Hay varias líneas de investigación, tanto en nuestro centro como, ya digo, en otros de nuestro entorno. Por ejemplo, a nivel de diagnóstico, pues intentamos valorar o estamos analizando nuevos sistemas de diagnóstico precoz y certero y que sean menos invasivos, ¿no? Y ahora mismo estamos desarrollando marcadores en sangre que puedan servir para sustituir o sustituir en algún porcentaje de personas los datos que obtenemos por la punción lumbar, ¿no? Y si podemos evitarle a un número de personas hacer la punción lumbar porque podemos disponer de los mismos datos con sangre, pues ya digamos es un procedimiento mejor tolerado para los pacientes y también posiblemente más rápido y menos costosos, ¿no? Para el sistema sanitario porque, ya digo, no requiere de una punción lumbar. A nivel terapéutico, en nuestro centro, aquí en el hospital clínico, estamos probando diferentes fármacos que todos ellos liderados por empresas farmacéuticas importantes, multidacionales, tanto en la enfermedad de Alzheimer que llamamos esporádico, de inicio, digamos, sin antecedentes familiares, terapias antiamiloide que, bueno, pueden estar todavía discutidas, pero seguimos creyendo que es la principal diana terapéutica en este momento y también terapias anti-Tau que es otra de las proteínas implicadas en la enfermedad de Alzheimer y otra serie de, digamos, de terapias más relacionadas con la inflamación, ¿no? Que también conocemos que son importantes en la enfermedad de Alzheimer. Son diferentes moléculas que están en estudio en humanos y que esperamos que en breve tengamos resultados que sean positivos, ¿no? Que nos demuestren una eficacia clínica en los pacientes. También estamos desarrollando en el Hospital Clínico de Barcelona una serie de estudios con este porcentaje pequeño de sujetos que tienen estas alteraciones genéticas que van a condicionar la enfermedad. Como decía, son sujetos que tienen los bisabuelos, abuelos, padres, han tenido la enfermedad de Alzheimer a unos inicios muy precoces, por ejemplo, los 20 y pico años, 30 y pico, 40 y pocos, ya digo, que unas edades mucho más precoces de lo precoz, en los que sí que podemos identificar una causa concreta que causa la enfermedad. Esta causa, digamos, está presente en el sujeto desde que nace, con lo cual podemos empezar a tratar esto, sí, de forma preventiva, ¿no? Y entonces sí que estamos participando en un estudio, digamos, liderado por la Universidad de Washington en San Luis, en Estados Unidos, en la que proporcionamos fármacos contra las proteínas del Alzheimer en sujetos que no tienen síntomas pero que tienen una de estas mutaciones que causa la enfermedad. Creo que, aunque sean pocos sujetos los que tienen estas formas genéticas, sí, evidentemente, podremos tratarlos en un futuro y además podremos aprender mucho sobre la enfermedad que podamos aplicar después a la enfermedad de Alzheimer más frecuente, que ya digo, que es la no genéticamente determinada. Gracias por ver el video.